La Fraternidad Sociedad Folclórica de Morenos y la Paz Maravilla del Mundo, filial en Sao La Junta de Fundadores Gestión 2020-2022, un sueño hecho realidad por ti, mamita de Copacabana, en memoria de nuestro querido compadre, Edwin Tignini Tignini La Junta de Fundadores Edwin Tignini Tignini, señor Gabriel Vilca Mamani, señora Marcela Villanueva de Vilca, señor José Arturo Prado, señora Esperanza Sarsuri Berna Ex Fundadores, señora Adela Maita, señor Alfredo Quispe, señora Avelina Tola Padrinos Honorarios, señor Oscar Flores, señora Gaby Lucy Mamani de Flores Señor Rolando Mamani, señora Brígida Mamani de Mamani, señor Willy Santalla, señora Lourdes Roque de Santalla, señora Julia Sarsuri Berna, señora Eva Toledo Huanca Hoy, tenemos el placer de servir a nuestra mamita de Copacabana, y a toda nuestra fraternidad Con ese motivo, queremos saludar a ustedes muy cordialmente Y tenemos el grato placer de invitarles a la solemne misa en honor a nuestra Virgen de Copacabana Que se llevará a cabo el día sábado 9 de julio, a horas 13.00 pm, en el local Espacio Sociedade Ubicado en la avenida Chico Pontes, número 1512, barrio de Vila Guillerme Entre Vila María, al lado de Parque Trote Concluido el acto religioso, ruegan acompañar a nuestra gran recepción social De nuestra fraternidad, al compás de nuestra poderosa banda Real Explosión de Sao Paulo, Brasil Y ahora prestan, fuego, fuego En nuestro local, donde disfrutaremos de un gran concierto de grupos Caballeros Guías y Señoritas Guías dos mil veintidós Padrinos de Decoraciones Señores Alex Solorio y Señora Mónica Belinda Toledo Padrinos de la banda Real Explosión Señor Jaime Tumiri Maita Señora Gladys Venegas de Tumiri Padrinos de Foxa Señores Román Álvaro Quispe Y Señora Delia Canaviri de Quispe Padrinos de Plaqueta Señor Juan Lino Apasa Y Señora María Isabel Nina ¡Escúchalo! Padrinos del Grupo Cabalí Para Fiesta 6 de Agosto Miguel Ángel Flores y Señora Aleida Calizaya de Flores Richard Humiri y Señora Mary Suntura de Humiri Fernando Churata y Señora Verónica Mamani Miguel Ángel Maita y Señora Lourdes Irpa Yo la había dicho que me querías Yo la había dicho que iba a durar Bloques de la fraternidad Bloques chicos malos y sus chicas bonitas Bloques compadres, comadres, magníficos Bloques Sociedad de Achiri Bloques Sociedad de Guarulhos y sus joyitas Bloques Sociedad de Fanáticos y sus maravillas Bloques Sociedad de Padrinos Bloques Sociedad de Coquetos y sus robacorazones Bloques Sociedad de Sangre Nueva Bloques Sociedad de Indomables y sus caprichosas Bloques Sociedad de Juventud Sin Control Bloques Hijos de Luribay Fraternidades Invitadas Filial en Sao Paulo, Brasil Fraternidad de Bolivia Central Fraternidad de Verdaderos Juventud Intocables Fraternidad de Cultural Señoreal Higimani Fraternidad de Fanáticos del Folclore Caporales Mi Viejo San Simón Caporales Cantuta Bolivia Caporales San Simón Salay Cochabamba Sumas Cosi Salay Bolivia Salay Mi Pasión Salay Tucuipaj Tincus Huaynalizos Bolivia Tincus San Simón Tincu Jaira Salay Afro Boliviano Folclórico Huaychegas de Corazone Autóctono Vientos del Ande Círculo Cultural Urus Brasil Contaremos con grupos internacionales del momento Banda Real Explosión de Sao Paulo, Brasil Agrupación Inspiraciones de los Hermanos Chanky Quisiera que tú sepas la verdad Música con jerarquía Pacha América Queridos amigos, ¿Cómo están? Queremos enviar de parte del grupo Pacha América Nuestros saludos cordiales a la Fraternidad Sociedad Folclórica de Morenos La Paz Maravilla del Mundo Filial Sao Paulo, Brasil A la Junta de Fundadores Al señor Gabriel Vilca Mamani Y a la señora Marcela Villanueva de Vilca Al señor Arturo Prado Y a la señora Esperanza Sarcini Verna Y junto a los padrinos honorarios Quienes están a cargo del evento Que tendrá lugar el día 9 de junio En el local Espacio Sociedad Ubicado en la Río, Rúa, Chico Pontes y La Guillera Quisiera tener cholita pa' señar Ay, porque sabe que Levy es buena mujer En exclusiva desde el Perú Llega Marco Antonio Moreno Y su grupo Los Signos Recuerdos siempre llevaré Bueno, pues están queridos compadres Allá en Brasil Les saluda el poeta de la canción Marco Antonio Moreno Y su grupo internacional Signos El saludo especial a la Fraternidad Sociedad Folclórica de Morenos La Paz Maravilla del Mundo Filial Sao Paulo, Brasil A la Junta de Fundadores Gabriel Vilca Y señora Marcela Villanueva de Vilca Arturo Prado Esperanza Sarcini Verna Y en especial a los padrinos honorarios Rolando Mamani Y señora Brígida Mamani de Mamani Oscar Flores Y señora Gaby Lucy Mamani de Flores Willy Santaya Y señora Lourdes Roque de Santaya Julia Sarsuri Verna Eva Toledo Un saludo especial para ustedes Estaremos presente allá en Sao Paulo, Brasil Este sábado 9 de julio En un concierto súper especial Para todos ustedes ¿Sí? El local Espacio Sociedad Rubachico Ponte 1380 Vila María Bajo la garantía de Luribay Producciones Internacional Los esperamos Marco Antonio Moreno Y su grupo Los Signos Muy malo tu corazón Malo, malo tu corazón Un día vas a fallar Desde Argentina Grupo Sombras El original de Juan Zapana Déjame, feliz estoy Macha Tengo el amar pedazo Ya no aguanto esta pena Amigos, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo Sombras Y queremos comentarles Que este sábado 9 de julio Vamos a contar El Sao Paulo, Brasil Tocando Así que bueno Quiero mandar saludos a ustedes A la fraternidad Sociedad Florentica De Morenos La Paz Maravilla del Mundo Filial Sao Paulo, Brasil Y a la Junta de Diputadores A los señores Gabriel Vilca Y señora Marcela Villanueva De Vilca Arturo Prado Esperanza Sarsuri Bernal Y en especial A los padrinos honorarios Rolando Mamani Oscar Flores Y señora Gaby Lucy Mamani De Flores Willy Santalla Y señora Lourdes Roque Santalla Julia Sarsuri Bernal Eva Toledo Juanca Vamos a estar tocando En el salón Espacio Social Ruachico 1380 Villa María Así que bueno Vamos a estar ahí Tocando este sábado 9 de julio Grupo Sombra Argentina Con la garantía De Luribike Producciones Internacional Así que bueno Sábado 9 de julio Grupo Sombra Argentina En vivo En Sao Paulo, Brasil Nos esperamos Hasta luego Chao Grupo Sombra Para mí Para mí Todo tu amor Lo quiero para mí Banda espectacular Original Super Explosión De La Paz Banda Proyección Murillo De Alfonso Zavala Y ahora prenda fuego La Junta de Pasantes Gestión 2020-2022 Un sueño hecho realidad Por ti mamita De Copacabana Agradecen de antemano Su gentil asistencia Deseando que nuestra virgencita Colme de bendiciones Y les brinde Mucha salud En sus hogares Sao Paulo Brasil Julio 2022 El sueño hecho de la vida 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 El sueño hecho de la vida